Deseo Señor Llenarme de ti Estar por siempre en tu presencia Caminar siempre a tu lado Y vivir en tu voluntad Mi Señor Deseo Señor Aprender de tu amor Y tú me enseñes con paciencia Reconocer que no soy nada Sin tu amor Sin tu bondad Sin tu misericordia Es mi deseo Estar contigo Reconocer que no soy nada Sin tu amor Sin tu bondad Sin tu misericordia Para que vivir Para que vivir Para que vivir En una oración Llegar a tu presencia Siempre vivir Siempre vivir Haciendo tu voluntad Y poder crecer Y poder crecer Deseo Señor Aprender de tu amor Aprender de tu amor Contigo En una oración Y poder crecer Y poder crecer Para que vivir, para que vivir, para que vivir Es mi deseo Señor, crecer conmigo Conocer cada mañana, más de ti En una oración, llegar a tu presencia Siempre viví, haciendo tu voluntad Para crecer en ti En ti Señor Mi deseo es crecer 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 Mi deseo es crecer